Hoy se ha celebrado el homenaje al pozo albense ausente. La delegada de Fomento ha visitado las obras de mejora de la carretera que une El Viso y Pozo Blanco. Acuide celebra hoy la segunda edición de su concurso de gazpacho. Día de previa a Santa Lola, encuentro del fin de semana. Señoras y señores, saludos, bienvenidos a Informativos 54. Hoy es viernes 22 de septiembre. Comienza el otoño. Esta mañana se ha celebrado en el Ayuntamiento de Pozo Blanco el tradicional homenaje al pozo albense ausente. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. En primer lugar, pedí disculpas por el pequeño retraso que hemos tenido para comenzar este acto. Venimos de una inauguración, afortunadamente, compañeras auxiliadoras y diputadas en Dos Torres. Creo que es un acto importante también, siempre que supone una mejora de nuestra red de comunicaciones. Y por eso creo que es justo también pedir disculpas por la espera que hemos tenido de estos diez minutos, no solo con los pozalbenses que se encuentran hoy aquí, sino también con el resto de compañeros de la corporación. Dar la bienvenida un año más a todos ustedes, a todos los que durante todo el año prácticamente se encuentran fuera de nuestra localidad, de su localidad, de sus raíces, de sus tradiciones. Y en este año especial de 175 aniversarios, pues es la verdad que una gran satisfacción que ustedes se encuentren aquí con nosotros, pudiendo disfrutar y aprovechando esta semana festiva de la Feria de Pozo Blanco. Antes de continuar, me gustaría dar la palabra, si lo tiene bien, el pregonero que ustedes también lo conozcan y le puedan escuchar, don Joaquín Domínguez Guijo, el cual el sábado pasado tuvimos la fortuna y la suerte de tenerlo como pregonero en el Teatro El Silo, con un prego magnífico que pasará también la historia por sus palabras, por sus momentos inolvidables de recuerdos y de trayectoria a lo largo de toda una vida y de los 175 años de historia de nuestra Feria, y también, pues bueno, con esas actuaciones que le dieron también mucho más amenas ese pregón y que todos lo recordamos muy gratamente. Sin más, reitero, le cedo la palabra a don Joaquín Domínguez Guijo como pregonero, que también nos ha pedido que quería aprovechar la ocasión para decirle y dedicarle unas palabras a todos ustedes. Bien, buenas tardes. Bueno, días todavía. Es que ya en la Feria hemos perdido la noción del tiempo. Y todo viene con un poco de retraso. Feliz. Muchas razones para estar feliz. Feliz por mi pregón, feliz por mi feria y, sobre todo, feliz por el reencuentro con todos vosotros. Os voy a astutear porque somos hijos de la misma tierra y hermanos, por consiguiente. Bienvenidos a vuestra casa, nunca mejor dicho. Pozo Blanco es nuestra casa común. Y espero que el encuentro sea ese encuentro que siempre ha sido, ese encuentro cordial de abrazos, de saludos, de convivencia, una convivencia feliz en la fiesta. Yo no tenía preparado nada para decir aquí, pero el protocolo me ha llevado a hacerlo. Pregonero, este año, pregonero muy feliz de pregonar la palabra de mi pueblo, de pregonar la fiesta de mi pueblo y de aprovechar todos estos momentos que me llenan absolutamente de satisfacción. Pregonar Pozo Blanco es fácil. Cuando se hace desde el corazón, las palabras fluyen automáticamente. Cualquiera de vosotros podría ser pregonero de Pozo Blanco, porque todos llegamos a este pueblo en el corazón. Y todos somos pregoneros. Yo, de hecho, estuve un tiempo ausente de Pozo Blanco. Estuve concretamente en Ronda, en Málaga, estuve cuatro años. Y quiero contaros las anécdotas vividas allí. Estuve en Los Salesianos y aquel tiempo de estancia durante cuatro años en Ronda era un tiempo de presencia permanente de Pozo Blanco en mi mente. Somos forofos de nuestra tierra. Rallamos el forofismo. Yo tenía en aquel colegio salesiano una habitación que continuamente estaba cubierta de programas, de actividades que se realizaban en Pozo Blanco. Y había un salesiano que continuamente se metía conmigo. Primero con el lenguaje. Nosotros no hablamos. Nosotros cantamos cuando hablamos, me decía el salesiano. Tenemos un deje muy particular, consecuencia de estar en un vértice ahí, en una tierra común entre Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía. Y entonces somos, en nuestro habla, quizás somos más extremeños que andaluces. Tenemos un deje muy particular. Y aquel salesiano, cada vez que yo hablaba, se metía conmigo y se reía de mí, diciéndome, por ejemplo, se asomaba a la ventana cuando llovía y decía, Joaquín, parece que llueve. Y yo decía, no me parece que yo hable así, pero realmente es así. Quienes nos escuchan aprecian en nosotros un deje en estas cosas. Bueno, pues este salesiano, cada vez que yo decía cosas de Pozo Blanco, se sorprendía muchísimo. Y decía, pero ¿qué clase de pueblo es Pozo Blanco que tú y todos los tarugos que habéis pasado por aquí lo encumbráis tanto, lo ponéis tan alto? Si Pozo Blanco, que yo sepa, me decía, es un pueblo pequeño. Y yo le decía, mire usted, don Francisco, se llamaba don Francisco Carrillo. Pues Pozo Blanco para nosotros es perfume y esencia de verdad. Es un pueblo entrañable. Y me gustaría que lo conocieras algún día para saber que no exageramos. Bueno, pues mira, por el azar del destino, Francisco Carrillo aterriza en Pozo Blanco como consejero de los salesianos en Pozo Blanco. Y pasado un poquito tiempo, me encuentro con Francisco Carrillo y el suso ha dicho, me dice, Joaquín, ahora he entendido vuestra exageración al hablar de Pozo Blanco. Pozo Blanco es un pueblo afectuoso, acogedor, un pueblo que a mí, me decía él, me ha recibido con los brazos abiertos y a poco tiempo de estar aquí, me siento como en mi casa. No exageraba. En fin, no quiero enrollarme mucho porque aquí la palabra es del señor alcalde. Yo estoy aquí por protocolo y porque además siento el afecto por todos vosotros y ahora nos saludaremos como hermanos que somos. Desearos que lo que queda de feria sea una feria feliz, que lo estéis pasando muy bien y que si coincidimos en la feria, pues nos tomaremos una cervecita y charlaremos de lo nuestro. Y lo nuestro es Pozo Blanco. Así que, bienvenidos y a disfrutar. ¡Feliz feria que queda! Muchas gracias, don Joaquín. No sé si viene siendo lo habitual o no, pero tienen que entender o tenemos que entender también que en estos días festivos pues tenemos numerosos actos oficiales importantes, otros no, con cuestiones también de estar en el ámbito profesional y también laboral. Y es de agradecer que compañeros de la corporación, de los distintos grupos políticos, pues también hayan querido estar aquí con nosotros y sobre todo también pues con ustedes. Si alguno quiere decir alguna palabra, pues bueno, aprovechando que ellos están aquí, a mí la verdad que me gustaría que ellos pues también se puedan dirigir a todos ustedes. Simplemente, buenos días. Simplemente pues dar, como ha dicho ya el alcalde y el pregonero, la bienvenida a todos los que habéis tenido la suerte de poder acompañarnos este año y tener un recuerdo para aquellos pozolvenses que desgraciadamente no pueden estar aquí por motivos de trabajo, tantos jóvenes como tenemos en la actualidad que se han tenido que ir a buscarse la vida y que seguro que están echando mucho de menos nuestra feria. Y lo mismo que dice el pregonero, pues que lo que queda de feria lo paséis lo mejor que podáis, que compartáis momentos de alegría con vecinos y familiares y simplemente eso y bienvenidos. Muchas gracias, José María Moyano. Antonio López. Bueno, yo daros la bienvenida y decir que creo que todos los que estéis aquí soy afortunado de estar aquí hoy porque hay mucha gente que durante, sobre todo de mi edad, que está fuera y que incluso en feria no puede venir a nuestra fiesta. Yo personalmente estuve también unos años fuera cuando estaba estudiando e incluso había veces que no podía venir en feria, por lo tanto, considero que podáis estar aquí en parte una suerte. Nada, bienvenido a la feria y que lo disfrutéis lo máximo posible. Gracias, Antonio. Osiradora Pozolo, perdón. Bueno, pues buenos días para nosotros, para el Grupo Municipal Socialista. Bueno, es un placer poder estar en este en este acto tan, yo creo que tan entrañable para todos y cada uno de los corporativos que, bueno, pues representamos al municipio de Pozo Blanco. Por supuesto, daros la bienvenida que siempre la tenéis aquí a vuestra casa, a vuestro pueblo, a Pozo Blanco. Decía anteriormente el pregonero que, bueno, pues todos éramos un poco pregoneros, todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido que salir fuera de Pozo Blanco y todos, cada uno de los días, de una forma u otra, hemos pregonado Pozo Blanco allá donde hemos ido, ¿no? Pues yo no sé si pregoneros o comerciales también un poco, Porque también hemos hecho de comerciales vendiendo todo lo que es nuestra tierra, vendiendo nuestro pueblo y vendiendo todos sus productos. Yo estoy segura de que vosotros también lo hacéis en cada uno de los lugares, en cada una de las ciudades donde estáis y, por lo tanto, en nombre de mi grupo os doy las gracias por todo lo que hacéis también por engrandecer este magnífico pueblo Pozo Blanco allá donde estáis. Muchísimas gracias, bienvenidos y que paséis una muy buena feria. Gracias, auxiliadora. Manuel, Modesto Sánchez, compañero también de equipo de gobierno. Bueno, pues yo reiterando un poco lo que han dicho mis compañeros, pues os doy la bienvenida al pueblo y lo que sí os digo y os pido que donde estáis cada uno de vosotros que sigáis presumiendo de vuestro pueblo, de Pozo Blanco y aquí, bueno, pues que disfrutéis de los amigos, del reencuentro con los amigos y con la familia y que aquí tenéis vuestra casa y que os esperamos muchos años más. Venga, bienvenido. Gracias, Modesto. Manuel Cabrera. Bueno, yo soy Manuel Cabrera del Partido Popular y sí deciros que ya te he dicho, ¿no?, de estoy seguro que todos los donde estéis y allá donde estéis yo tengo vestido y bien de personas que conozco que están en Madrid, que os reuní allí en la casa de los pedroches, los que están en la casa de Córdoba y deciros que tenéis, nos tenéis a vuestra disposición para cualquier cosa, algún día si organizáis algún acto o con cualquier motivo queréis hacer alguna cosa allí donde estéis, que contéis que con un llenamiento para lo que haga falta y, por supuesto, se ha dicho aquí, yo sé que estáis orgullosos de ser tarugos y muchas veces se repite, pero yo me considero decir mal tarugos, somos tarugos al cien por cien y, no sé, muchas veces donde menos te lo esperas te encuentras un tarugo, yo viajo mucho también y voy muchas veces por un encuentro, vamos, y es inesperado, dices, muchas veces decimos a los tarugos que es imposible irte de incógnito porque te encuentras siempre alguno de Pozo Blanco, por lo tanto, he hecho en falta mucha gente joven que también sé que está afuera y, no sé, parece ser vuestro hijo o vuestros sobrinos, nietos, que no sé, me gustaría que se incorporasen para el año siguiente y que aquí nos traéis para lo que necesitéis y feliz feria a todos. Muchas gracias, Manuel, muchas gracias a todos por vuestras palabras. La verdad, como se ha dicho aquí también, los que somos jóvenes y cuando estábamos estudiando hemos tenido que abandonar en alguna ocasión nuestro pueblo, unos por motivos profesionales y otros por otras cuestiones, pues la verdad que siempre echábamos de menos a nuestro pueblo, echábamos de menos a nuestra gente y sobre todo a Pozo Blanco en su conjunto, ¿no? Yo recuerdo cuando estaba estudiando fuera, que fueron cuatro años y estaba deseando de que llegara el viernes pues para poder regresar y volver a Pozo Blanco. Se transmitía y creo que igual que yo en el resto de amigos y compañeros que veníamos de viaje, una sonrisa en la cara pues porque volvíamos a nuestra tierra y volvíamos a estar con nuestra familia y con nuestros amigos, ¿no? Eso se cambiaba cuando llegaba el domingo por la tarde. Recuerdo que mi madre me preguntaba que qué me pasaba, que bueno, que estaba ese día de descanso, que estaba tranquilo y aún así pues no me veía con esa alegría que me había visto dos de antes, ¿no? Y todo era porque yo creo que inconscientemente tenemos que volvernos ahí a estudiar, nos tenemos que volver a dejar a nuestro pueblo, ¿no? También las palabras que también en alguna ocasión he visto del hijo pródigo, ¿no? Que se va de su casa y al final pues cuando vuelve, vuelve con las puertas abiertas de su familia, de su padre y es donde, sinceramente, es donde más a gusto se encuentra, ¿no? Al final a todos nos pasa igual, ¿no? Por una u otras cuestiones se ha tenido que abandonar nuestra localidad, hemos tenido que abandonar nuestro pueblo y es grato también pues volver a ello, volver a recordar en este caso hoy pues nuestras raíces, nuestras tradiciones y también conocer, creo que se ha hablado aquí de la figura de pregonar, la figura de comunicar nuestro pueblo. Nosotros este año hemos sacado lo que son los embajadores donde personas de cualquier índole, tanto en el ámbito cultural, en el ámbito musical y deportivo, pues que se encuentren fuera de Pozo Blanco, fuera de nuestras fronteras, van pregonando con la mejor bandera que tenemos que es la de nuestro pueblo, ¿no? sentirse orgulloso de ser de Pozo Blanco allá por donde va y eso mismo estoy convencido que le pasa a ustedes, ¿no? Que sienten desde su corazón a Pozo Blanco y que desde cualquier sitio que se encuentre de España pues siempre hablan bien de su tierra, siempre hablan de sus recuerdos de la infancia y es muy bonito pues poder aquí estar hoy con ustedes compartiendo estos momentos y que puedan disfrutar un año más de la Feria de Pozo Blanco 2017 en este aniversario 175, ¿no? sin más de verdad agradecer en nombre del Ayuntamiento Pozo Blanco en su conjunto que un año más vuelvan a estar con nosotros que vuelvan a estar en su pueblo en su tierra y con su gente y que disfruten muchísimo de la Feria a continuación le tenemos también preparado un detalle el tren le recogerá a la salida en la puerta del Ayuntamiento para que le acompañe al recinto ferial donde tendremos un rato distendido con ustedes con un aperitivo y podremos también compartir entre unos y otros pues esas vivencias que durante este año pues ustedes han podido vivir, ¿no? Volverle a agradecer a todos los compañeros que están aquí con nosotros al pregonero y a todos ustedes fundamentalmente que vuelvan a su pueblo y que quieran compartir la feria con todos nosotros muchísimas gracias de verdad y que disfruten muchísimo muy buenas tardes gracias ¡Gracias! 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 Por cierto, el acto comenzó con cierto retraso porque alguno de los asistentes entre ellos el alcalde Santiago Cabello tenía un encuentro con breves momentos antes con la delegada de fomento Josefina Bioque en las obras de mejora de la carretera que une Pozo Blanco y El Viso ¡Gracias! 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 En esta visita de finalización ya de obra que hemos acometido desde la Delegación de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía en Córdoba. El arreglo, como digo, de la carretera que une el Viso con Pozo Blanco, pues pasando por los municipios de Dos Torres y de Añora. Una obra muy demandada, tanto por los alcaldes como por los vecinos de esta zona. Ya a primeros de junio o de julio me reuní con el alcalde del Viso, que él me trasladó en esa reunión que mantuve en su municipio por la necesidad del arreglo de esta carretera. Yo allí me comprometí con él en que haría las gestiones pertinentes y aquí estamos ya con la finalización de esta obra. Una obra que ha supuesto unos 830.000 euros de inversión, pero que merece la pena. Porque, como digo, es una zona que está un poco desprotegida y que era necesario una obra de este tipo. Así que yo creo que con ello la comarca y la zona de Los Pedroches sale ganando, no solo por la obra, sino porque los vecinos también necesitan de esta infraestructura y de disfrutar de unas carreteras que estén en buen estado. Tengo que decir también que es una carretera que soporta una intensidad de tráfico bastante importante. Más de 3.300 vehículos diarios son los que pasan por esta carretera y también el tramo de Añora a Pozo Blanco llega a los 4.000. Así que yo creo que está totalmente fundamental esta inversión que, como digo, hacemos desde la Delegación de Fomento y Vivienda en Córdoba. Pues nada, la verdad que para mí es una satisfacción compartir hoy con la Delegada de Fomento, la Diputada de Medio Ambiente, los compañeros alcaldes de Pozo Blanco y de Dos Torres, al igual que los concejales de los distintos ayuntamientos de estos pueblos, compartir que es una realidad la demanda que nos venían, en este caso, solicitando los vecinos de nuestras localidades para que esta importante vía de comunicación entre las localidades Elviso, Dos Torres, Añora y Pozo Blanco tuviera una solución rápida. Eso es lo que anteriormente ha comentado la Delegada de Fomento, Josefina. Así se lo trasladé en nombre de todos los compañeros, de todos los alcaldes y concejales que hemos hablado de la necesidad, del arreglo y de la mejora de las vías de comunicación en nuestra comarca. Y yo agradecerte, Josefina, esa corresponsabilidad, ese compromiso que en su día tuviste y que hoy, lógicamente, se ve hecho una realidad. No solamente esta carretera, sino hace muy poquito tiempo el arreglo también de la carretera desde Alcaracejo a Hinojosa del Duque. Y muy pronto, pues el compromiso del arreglo de una carretera también muy importante para la vertebración de municipios como Pozo Blanco, Villanava de Córdoba y Cardeña, del tramo que une Pozo Blanco con Cardeña, que también es una carretera que soporta un importante tráfico. Y creo que es importante que ese compromiso, esa corresponsabilidad que hay entre las distintas instituciones, en este caso la Junta de Andalucía con sus municipios, con sus ciudadanos y ciudadanas, pueda ser una realidad. De verdad que muchísimas gracias en nombre de todas las personas que han demandado esta mejora de esta infraestructura. Voy a reiterar lo que mis compañeros alcaldes han mencionado, dar las gracias a la delegada por estar aquí, concretamente en el municipio de Dos Torres, punto intermedio, yo creo, desde el viso a Pozo Blanco, AUSI, diputada también de Medio Ambiente, compañeros alcaldes, concejales, y en definitiva a todos los que han hecho posible, y sobre todo a la Junta de Andalucía en este caso, el arreglo de una carretera tan necesaria para estos municipios. Una carretera que tiene numeroso tránsito de vehículos, estamos viendo pasar muchísimos camiones, unos pueblos ganaderos, eminentemente ganaderos, que por lo tanto era necesario acometer esta mejora, una mejora integral, que la verdad que nos va a dar muchísima más proyección a nuestros vehículos, y bueno, me decía la delegada que hacía ya casi 14 años que no se había acometido esta mejora, y la verdad que necesario era, aunque es verdad que tramos se habían arreglado parcialmente, pero era ya hora de acometer dicha reforma. Por lo tanto, las administraciones así tienen que funcionar, en consenso con la mancomunidad, en consenso con los ayuntamientos, para que nuestros municipios, pues de cada vez, y nuestra comarca, que ha sido deficitaria normalmente en comunicaciones, pues cada vez esté mucho mejor posicionada, y evidentemente eso redundará, pues en la economía de la misma, y en la economía de todos los vecinos y vecinas de la comarca de los Pedroches. Bueno, muy buenos días a todos, en primer lugar, dar la bienvenida a todos los compañeros que estamos aquí hoy en Dos Torres, cómo no, felicitarnos por todas las actuaciones que se han hecho dentro del tramo de la carretera de Pozo Blanco al Viso, pasando por Añora y Dos Torres, y cómo no, pues felicitar en primer lugar a la compañera Josefina, como delegada de Fomento de Vivienda, pues por todos esos compromisos que durante estos últimos meses está llevando a cabo, que le hemos ido trasladando de las distintas instituciones, y que la verdad que todo lo que hace unos meses, pues era como un pequeño sueño que teníamos para ir cumpliendo, se está convirtiendo en realidad. En primer lugar, como se ha dicho, con la actuación importante que se llevó a cabo en la carretera entre Villanueva del Duque y Hinojosa, una actuación que al final también se hizo realidad, igual que esta, y hoy estamos aquí para ver cómo el equipo técnico, el equipo de trabajo, al cual también quiero felicitar en esta mañana, pues toda la labor que ha hecho importante durante esta semana, yo creo que ha tenido un resultado fantástico y el resultado que todos estábamos esperando. Cómo no, volver a agradecer a Josefina, a la delegación y a la institución en su conjunto por ese compromiso que decíamos al inicio, que también tiene con nosotros, antes de finalizar de año para la próxima carretera, que entendemos que es también muy necesaria de Pozo Blanco a Cardeña, pasando por Villanueva de Córdoba, una carretera que se ha sido demandada en numerosas ocasiones en los últimos años por las distintas instituciones y que nosotros estamos para eso, los distintos alcaldes, los concejales que nos encontramos aquí hoy, la diputada, para trasladarle a ello en este caso todas esas actuaciones que entendemos necesarias e importantes y que hoy estamos aquí para presentar esta de aquí. Como se ha dicho antes, es una carretera muy importante de tránsito de vehículos, más de 3.300 vehículos, incluso llegando a 4.000 en la zona próxima entre Pozo Blanco y Añora, por tanto, esta actuación es muy importante para que al final los ciudadanos tengan una repercusión en dicha carretera de un mejor tránsito, un mejor asentamiento y sobre todo una carretera en un mejor estado y una calidad mucho más importante. Esperamos nuestro agradecimiento a ellos por todo el trabajo que están haciendo, sobre todo a los alcaldes que representan a los ciudadanos y ciudadanas de Los Pedroches y que pueda mejorar la red de comunicaciones, que como se ha dicho ya en alguna ocasión, pues seguimos trabajando y seguimos mejorándola, en este caso a través de Josefina y la delegación. Por tanto, literal agradecimiento, que pronto nos volvamos a ver todos en este lugar de Los Pedroches, próximo también a Pozo Blanco, a Villanueva de Córdoba o de Cardeña, porque allí tendremos también que volver a presentar, afortunadamente, esa mejora de la carretera entre todos. Sin más, poco más que decir, reiterando el agradecimiento una vez más a todas las partes. La actuación que se ha llevado en la carretera de Pozo Blanco al Viso ha sido una actuación de mejora y rehabilitación de firme. Era un firme que estaba envejecido, ya había terminado su vida útil y necesitaba ya un refuerzo. La actuación, básicamente, ha consistido en el fresado de aquellas capas de firme que estaban totalmente deterioradas, con la sustitución de una nueva capa y en aquellos sitios en los que había ondulaciones por roderas se ha hecho una regularización y para, posteriormente, en toda la carretera, que son unos 15 kilómetros, realizar un refuerzo de una capa de rodadura de unos 5 centímetros. Además, se ha repuesto toda la señalización horizontal, con lo cual la carretera, en su totalidad, goza ahora mismo de un estado idóneo para la circulación. Con eso se ha mejorado la capacidad portante firme y la seguridad vial. Como ya se ha dicho, es una carretera que soporta un elevado tráfico cercano a los 4.000 vehículos en la llegada a Pozo Blanco, con lo cual era necesario este refuerzo de firme. Acuide celebra hoy la segunda edición de su concurso de gazpacho, que tanto éxito tuvo, por cierto, en la primera convocatoria que se celebró, recordarán ustedes, en los ruedos de la ermita de San Antonio el pasado año. Se celebra en esta ocasión en la sede del comedor social en pleno ferial. Con la presidenta de Acuide, Teredoñas, hemos estado charlando para conocer más detalles. Pues, como bien dice Antonio, es la segunda edición del concurso nocturno, que vamos a conservar esa palabra, nocturno del gazpacho tradicional. Pues, como el año pasado, en la primera edición, el concurso consiste en que cualquier participante que quiera hacer un gazpacho al estilo tradicional, se traiga exclusivamente el dornajo o el tornillo, que no sabemos si es una cosa u otra, y lo que es el mazo o machacador, para tener los términos mucho más exclusivos y específicos. Entonces, con los ingredientes que Acuide los pone íntegramente, pues, ellos van a hacer durante una hora un gazpacho al estilo tradicional, con su miga de pan, de bazo, y todos los ingredientes, eso sí, todos naturales. Aceite de oliva virgen extra, y, vamos, la sal, el tomate, con los mismos ingredientes en igualdad de alma, cada uno, dependiendo de sus habilidades culinarias, pues va a hacer un gazpacho u otro. A ver, este año hemos introducido una variante, no es a beneficio del comedor social de Acuide. Acuide tiene dos líneas de actuación, que son la formación e información y ayuda a los cuidadores, y también una línea propiamente social, que es la del comedor social, ofrecer a las personas tres días a la semana, pues, un servicio de comedor social. Pero este año hemos considerado, porque el comedor va muy bien, la gente tiene cada vez más información sobre ello, pues, hemos considerado que también hay un colectivo de personas, como son los mayores dependientes, que, en realidad, debido a los recursos socioeconómicos, pues, hay una serie de carestías en algunas familias donde sí están estos mayores dependientes. Entonces, dentro de ayudar y aliviar un poco a las personas que están dentro de una zona de exclusión y de vulnerabilidad económica, hemos considerado, y dentro de nuestra línea de actuación, que vamos a intentar que toda la recaudación, y ojalá sea mucha, esto sea petado, toda la recaudación sea íntegramente para recaudar estos fondos, para la compra, adquisición de material, ortopédico, o farmacológico, o farmacéutico. Creo que es también bastante interesante, y hay demanda. Nosotros nos hemos puesto en contacto con la enfermera Enlace, Ana Moreno, y, efectivamente, sí hay familias que, a veces, carecen de ciertos materiales, incluso, todos sabemos, porque quién no ha tenido una persona dependiente en su casa, en su familia, que los productos de farmacía son muy caros, y hay muchas personas que no pueden acceder. Pues, donde nosotros, donde los recursos sanitarios no llegan, por esos recortes, nosotros vamos a empujar un poquito, vamos a aliviar, y por eso hemos hecho este concurso. Hay otra variante más, que, aprovechando la afluencia de personal, de público, a la feria, pues hemos considerado que el viernes era el día más apropiado, sencillamente para recaudar más fondos, de lo que se trata es, precisamente, de eso. Mientras más dinero se gane, mucho más vamos a llegar a estas personas. Vamos a estar, desde las 12 de la mañana, aunque la feria ya sabemos que empieza más tarde, pues, horario de feria, hasta que la gente quiera estar aquí, aportar y compartir, pues, diálogo, conversación, música, y lo que quiera. Pues, nosotros, hasta que se vaya el último, estaremos aquí. Pues, nosotros lo tenemos previsto a las 9 de la noche, ya se notan los días, porque la anterior edición era pleno verano, y hoy, concretamente, se ha empezado el otoño y se notan los días. Siempre hay un margen de tiempo, por si acaso falta algo o demás, los preparativos ya los tenemos todos elaborados y demás, pero, normalmente, las 9, que ves, un margen de media hora, pero, lo que hemos estado hablando antes, la formalidad es un premio. Pues, se puede poner en contacto, si quiere, los martes, miércoles y jueves estamos aquí dando el servicio de comedor social, pero, hay una serie de teléfonos, concretamente, también tenemos una página de Acuide, que se puede poner en contacto directamente con esa página, y, si no, hay un teléfono, si quieres, yo te lo comento, 696-236-411, y, para la persona que quiera conocernos, para la persona que quiera hacer un donativo, o, simplemente, que quiera saber cómo nos movemos, pues, estamos dispuestos, entre otras cosas, precisamente, por eso hacemos los concursos, y, por eso, lo hacemos aquí, en este espacio del comedor social, porque creemos que la gente debe de venir, debe de saber qué es lo que estamos ocupando, qué es lo que estamos haciendo, y, es una manera, también, no de jornada de puertas abiertas, pero, sí, es una manera de ofrecer el espacio que tenemos. Día de previas, como ya le hemos informado, los primeros equipos juegan todos en casa. Sí, hombre, la verdad es que veníamos enrachados, veníamos de dos victorias, nos enfrentamos también a un equipo que viene también con dos victorias, junto al Málaga, que es el otro equipo que, los tres equipos que estamos con líderes, y, pues, el parón nos puede venir bien, a lo mejor en plan de descansar un poquito ahora al principio, pero también te puede romper la racha de que ya vas de dos partidos ganando. Sí, porque este pasado fin de semana jugaste un partidillo, ¿no?, entre el equipo A y el equipo B, pero, claro, falta ese ritmo de competición que te dan los partidos oficiales. Exactamente, jugamos contra el equipo B, que también ha empezado su pretemporada hace una semana, pero, claro, no es el mismo ritmo de competición, pero, aun así, por no perder tampoco el ritmo del todo, pues, el viernes sí estuvimos con ella echando nuestro partido. Oye, ¿cómo está siendo la semana esta, con el horizonte puesto en ese partido, en un día también clave, sábado de feria? Pues, también están, vamos, como estamos, como ya te dije, después del primer partido, estamos contentos de seguir así con la racha, y, para ver cuánto nos dura, esperamos que nos dure mucho, y, bueno, el partido del sábado yo creo que, por ahora, puede ser el más difícil de los tres que vamos a tener, pero, vamos, vamos a ir a por todas, jugando un casi topo intentaremos sacar los tres puntos. Para mañana se experiencia los poco nubosos con intervalos de nubes altas, temperaturas con pocos cambios, vientos, flojos, variables. Antes de despedirnos, repasamos los titulares de la jornada. Hoy se ha celebrado el homenaje al pozo albense ausente, la delegada de Fomento ha visitado las obras de mejora de la carretera que une el Viso y Pozo Blanco. Acuide celebra hoy la segunda edición de su concurso de gazpacho. Día de previa a Santa Lola, encuentro del fin de semana. Ha sido todo por nuestra parte. Volvemos el próximo lunes con más información de Pozo Blanco y los Pedroches. Que pasen un buen fin de semana de feria.